Los fuertes ataques contra zonas rebeldes en Siria han obligado a huir hasta 16.000 personas, informó este mar de la Organización de las Naciones Unidas, aunque advirtió que el número de desplazados pudiera incrementarse en las próximas horas. Según la ONU, un número desconocido de personas están atrapadas en zonas de intercambio de fuego, donde más de 25 civiles han muerto en los bombardeos. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su cuenta de Twitter que quien queme una bandera de Estados Unidos debe sufrir las consecuencias, tales como un año de cárcel o la pérdida de la ciudadanía, a pesar de que la Corte Suprema sentenció en 1989 que la quema de la bandera es una conducta expresiva protegida por la primera enmienda. Sudáfrica iniciará este miércoles un ensayo clínico para probar una vacuna experimental contra el SIDA. Los científicos creen haber encontrado un estudio prometedor que implicará durante cuatro años a más de 5.400 voluntarios. Esta vacuna calificada como segura y eficaz podría constituir el fin del VIH, estimó el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infectiosas de Estados Unidos. De funcionar podría disminuir en grandes dimensiones esta enfermedad en países con poblaciones muy infectadas.